Televisa presenta Aprende a ser feliz y no llorar Pobre corazón que con el frío Te abrigaste de egoísmo Intentándote curar Tienes que acordarte de vivir De arriesgar y de sentir Para volverlo a intentar Date cuenta corazón Es por amor Que existe cada sueño en tu interior Cada día al despertar Hay que encontrar La forma de curarte Corazón Y devolverte a la muerte Vete la esperanza que yo te aseguro que el amor existe Si todos los corazones se vistan de rojo Ninguno de ellos de los dos se evite Y tu no puedes ser el único que no quiera latir Si en este planeta te tomo como pa' repartir Disfruta la vida que ahora que te van a hacer reír Tu, 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 nunca pares de latir Date cuenta corazón Que es por amor Que existe cada sueño En tu interior Cada día al despertar Hay que encontrar No, no, no No, no